Hola amigas, bienvenidas, yo soy Rocío. Hoy quiero enseñarte a hacer estas hermosas manualidades para que puedas decorar tu patio o terraza. Comenzamos. Para la primera idea vamos a crear una fuente y para eso vamos a utilizar una maceta grande en color blanco. Esta maceta la conseguí en Walmart y también la pueden conseguir en color negro. Y lo primero que haremos con esa idea es que vamos a rellenar toda la maceta con tierra. Una vez que hayas hecho esto, ahora lo voy a aplanar, lo voy a dejar lo más parejo posible. Y arriba voy a poner esta maceta que también es de color blanco. También la conseguí en la tienda de Walmart y tiene la misma textura. Como pueden ver los dos combina perfectamente, así que lo voy a poner arriba. Y el siguiente material que vamos a utilizar van a ser estas flores en color rosa. Esas también las conseguí en Walmart y lo que voy a hacer es que no las voy a cortar, sino que las voy a doblar de esta manera. Tú las puedes cortar si deseas, pero en esta ocasión las voy a utilizar de esta manera y las voy a abrir. Cada ramo me costó 97 centavos. La idea es que cubramos toda la orilla, así que esa idea yo la quise hacer con flores que sean artificiales. Pero si te gusta la idea, la puedes hacer con flores que sean naturales. Después de que hayas colocado todas las ramas, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a utilizar agua y vamos a rellenar toda la parte de arriba. Y ahora te quiero enseñar esta fuente. Esta es solar. Esta solamente va a funcionar si le pega el sol y la conseguí en Amazon. Les voy a dejar el link aquí en la parte de abajo para que la puedan conseguir. Y para que se vea más bonita, lo que hice fue agregarle un pajarito en la orilla y así de hermosas como quedó esta fuente. Les comento que esta fuente no necesitas conectarla, eso funciona solamente cuando le pega el sol, así que ese día te lo puedes poner en el lugar que tú desees. Para la siguiente idea te quiero enseñar esas casitas que cada una te cuesta 1.25. Una serie es el diseño de mariposas, estrellas y corazones. Lo puedes encontrar en el Dollar Tree, yo voy a utilizar 4 de esas que tienen el diseño de mariposas. Lo que voy a hacer con ellas va a ser algo muy fácil, las voy a pintar de color amarillo, morado, verde y azul. Voy a utilizar esos 4 colores y voy a pintar una casita de cada color. Como pueden ver, detrás de la casita ya viene perforado y tiene la forma de una mariposa. Entonces eso nos va a servir para poderla colgar. Después de haber pintado todas las casitas, las deje secar por un tiempo y así es como quedaron. El siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a colocar dentro de la cajita un micel. En ese caso también podrías utilizar espuma floral. También voy a utilizar esas ramas, de esas vamos a utilizar un poquito de material. Voy a colocar 2 ramitas en cada casita y también voy a colocar unas flores pequeñas. Eso va a ser todo lo que vamos a hacer en cada casita, así que voy a hacer los mismos pasos con las otras. Ese día se me hizo perfecta para colocarlas en la yarda, así que en esta ocasión yo quise utilizar 4 casitas. Pero si te gusta la idea, puedes utilizar más casitas si deseas. Para la idea número 3 vamos a utilizar una maceta grande. Esta la consigues en el Dollar Tree, pero te cuesta 5 dólares. También lo voy a rellenar de tierra, pero esa idea también la puedes hacer con arena. No lo rellené completamente de tierra, sino que dejé un espacio vacío. Y también lo que hice fue aplanarlo para que quede un poquito parejo. Lo siguiente que vamos a colocar va a ser esta maceta en color negro. Tú puedes utilizar la maceta del color que tú desees, pero que sea una maceta más pequeña. Y también voy a hacer lo mismo, lo voy a rellenar de tierra. Puse un poquito más de tierra en la parte de abajo para que la maceta de arriba subiera. Y ahora lo que voy a hacer arriba es que voy a colocar esta base de forma de cilindro. Esta es de vidrio y la voy a colocar lo más centrado posible. Ahora aquí en toda la orilla vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la fuente. Vamos a rellenar toda la parte de abajo con flores. Y lo mismo haremos con la parte de arriba. Abajo voy a utilizar esas flores, pero tampoco las voy a cortar, sino que las voy a colocar de esta manera. Lo que hice fue abrirlos y ahora voy a empezar a subir todas las hojas. Tú si quieres lo puedes cortar si deseas, pero en esta ocasión las voy a colocar de esta manera. Solamente las voy a insertar y las voy a tratar de abrir para que se cubra toda la orilla. Para cubrir toda la parte de abajo utilicé tres ramos de flores, que estas las conseguí en el Dollar Tree. Y en la parte de arriba voy a colocar esas flores que son más pequeñas, pero esas las conseguí en Walmart. En la base transparente que colocamos en la parte de arriba voy a colocar una vela blanca. Y eso es todo amigas, así es de bonitas como quedó esta idea. Te enseño cómo luce de día y también de noche. Así es como luce la sala del patio, pero como puedes notar que aquí en la mesita no hay nada, así que vamos a hacer un centro de mesa que lo vamos a hacer en menos de un minuto. Y para eso voy a utilizar un plato redondo. Ahora te quiero enseñar esos candiles que me parecieron preciosos. Esos cada uno te cuesta 5 dólares. Y te enseño que hay dos diferentes diseños y me parecieron muy bonitos. Y les comento que esto es solar, así que no necesitas ponerle pilas en la vela. Así que con el puro sol se va a cargar y de noche va a encender muy bonito. Lo voy a colocar aquí en la parte de en medio. Y ahora para que le dé más color, alrededor voy a colocar esas ramas. Estas tienen el tallo largo y lo que voy a hacer es que la voy a colocar de esta manera. Voy a formar como si fuera una corona. Así que lo voy a doblar. La primera la voy a colocar aquí. Y la segunda rama lo voy a colocar del otro lado. Y así de esa forma es como esto va a quedar como si fuera una corona. Y en menos de un minuto ya tienes un hermoso centro de mesa. Para la siguiente idea vamos a utilizar una canasta colgante y esto se utiliza para colgar plantas. Y en esta ocasión lo vamos a utilizar de otra manera. Aquí te enseño que tengo esta guirnalda que tiene algunas hojitas. Lo voy a utilizar de esta manera y la voy a colocar aquí en la parte de adentro. Por último voy a colocar un recipiente con agua. Y así de fácil y rápido es como tendrías una linda idea para los pajaritos. Para la idea número 6 vamos a utilizar de esas canastitas. Como pueden ver pueden encontrar en color dorado y negro. Escogí esas que son de color dorado. Voy a utilizar tres piezas. Y con esto vamos a hacer algo muy fácil. Voy a separar una canastita. Ahora voy a utilizar dos solamente. Y voy a colocarlas de esta manera. Pero trata de que las líneas queden en la misma dirección. Ahora voy a utilizar tape transparente. Voy a utilizar un pedacito. Y lo voy a colocar de esta manera. Pero si tienes un tape de color dorado también podrías utilizarla. Lo voy a pegar de este lado. Y ahora le voy a dar vueltecitas. La idea de esto es que unamos las dos piezas. Y lo que quiero hacer con esta idea es que quiero formar una base para poner una planta en la parte de arriba. De este lado también voy a poner tape. Y de los lados voy a hacer lo mismo. Ahora si esto ya quedó muy fuerte y no se va a mover para nada. Esto ya lo puedes utilizar de esta manera. Y con la otra canasta la voy a voltear. Y ahora si ya tienes dos bases de diferentes niveles. Puedes poner tus plantas favoritas. Las puse aquí en el comedor porque se ve muy elegante. Y aquí también te dejo otra imagen para que puedas ver como quedó en la terraza. Para la idea número 7 voy a utilizar pedacitos de madera. Como pueden ver esos son de diferentes tamaños. Y probablemente solamente utilice cuatro piezas de estos. Y lo siguiente que vamos a hacer es que los vamos a pintar todo completamente de negro. También voy a utilizar ese pedazo de madera. Y eso nos va a servir como base a todo lo que vamos a utilizar. Y aquí te enseño todos los pedazos de madera. Ya los pinté y ya están totalmente secos. Y ahora vamos a empezar a armar esas repisas. Voy a empezar con este que es el más largo. Lo voy a pegar con el silicón caliente y lo voy a pegar de este lado. Recuerda que esas son solamente ideas. Tú puedes utilizar un pegamento que sea especial para madera. La siguiente pieza la voy a pegar del otro lado. Así que voy a poner silicón caliente. Lo voy a pegar y voy a esperar unos segundos para que el pegamento se enfríe. Esa pieza es más pequeña así que la voy a voltear. Y aquí en la parte de abajo voy a poner pegamento. Y aquí en la punta también para que así de esta manera se pueda pegar de los dos lados. Ahora voy a pegar el último pedazo de madera. Voy a poner pegamento en la parte de abajo. Y lo voy a pegar aquí en la parte de enfrente. Ahora te quiero enseñar cómo está quedando. Así tendría que quedar la forma de las repisas que vamos a hacer. Ahora te quiero enseñar esos pedazos de madera que vamos a utilizar. La bolsita trae seis piezas. Pero solamente vamos a utilizar tres de ellas. Y lo que vamos a hacer con esas piezas es que las vamos a pintar de color blanco. Voy a utilizar esa pintura que no tiene brillo. Esa es pintura para madera. Pero también podrías utilizar pintura de acrílico. Aquí ya las tengo ya pintadas. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es que aquí en la parte de abajo. Voy a poner silicón caliente. Y la primera pieza la voy a pegar arriba. El segundo cuadro lo voy a pegar aquí en esta punta. Y la última pieza la voy a pegar aquí en la parte de adelante. Ahora sí, esto ya está listo para que puedas poner las plantas que a ti más te gusten. Y para la última idea voy a utilizar un cuadro de madera. Y para que la podamos colgar lo que voy a hacer es que la voy a voltear. Y aquí en la parte de atrás voy a pegar esos ganchitos. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a poner un ganchito. Y cuando ya tengan los dos ya colocados, ahora lo voy a voltear. Y en medio vamos a pegar esos cuadritos. Eso los puedes conseguir en cualquier tienda de manualidades. Voy a utilizar tres piezas. La primera la voy a pegar aquí en la parte de en medio. La segunda pieza la voy a pegar del lado derecho. Pero voy a dejar un espacio de la otra. Y la última cajita la voy a pegar aquí en esta parte. Lo voy a presionar un poquito para que quede perfectamente pegado. Y en medio de cada cajita vamos a pegar oasis o como muchos lo conocen con el nombre de espuma floral. Por último voy a colocar una rama en la parte de adentro de cada cajita. Tú podrías utilizar flores así lo deseas. Y las cajitas también las podrías pintar. Pero en esta ocasión lo voy a dejar así de ese color natural porque me gusta mucho como luce. Y eso es todo amigas. Ahora sí esto ya está listo para que lo puedas colgar en el lugar que tú quieras. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó, regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.